... Compañero amigo Alex Chaman, estás en comunicación con Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Afectosos saludos, estimados de amigos, colegas, compañeros de Radio Rebelde y a su importante radioescuchas. Adelante. Tengo una pregunta personal, porque tengo una duda. Porque estás viviendo en Bolivia, pero tú eres peruano, ¿no es cierto? Soy ciudadano peruano-boliviano y a estos dos días he estado muy atento a lo que acontece en Perú. Es más escrito por ahí un par de artículos y lo que acontece allá es sumamente preocupante y de aquello hablaremos en los próximos minutos. Bueno, justamente la audiencia ya sabe que vamos a hablar de esto, entonces te pedimos que nos hagas una introducción de los elementos que han configurado esta situación, que han llevado a la destitución del presidente Castillo. Muy bien. Debe de quedar absolutamente claro de que este año el Perú cumplió 201 años de vida republicana y en estos 201 años siempre gobernó la extrema derecha o la derecha. Y de una u otra manera, pues, han demolido, destrozado todo proyecto integral de desarrollo nacional. De ahí que el Perú en pleno siglo XXI, pese a que es un país inmensamente rico en recursos naturales, pese a que tiene una importante población, los diferentes gobiernos de turno, especialmente en los últimos 40 años, lo único que han hecho es administrar la descomposición del Estado peruano de sus instituciones sin ninguna excepción. Y se han afianzado de tal modo al neoliberalismo que entra un profesor rural de extracción campesina que asume posturas entre comillas patriotas democráticas y desde el primer día han obstruido su gestión. Intentaron hacerle este último miércoles la tercera vacancia, es decir, valerse de un recurso jurídico de la constitución neoliberal vigente para sacarlo. Y en ese sentido queda absolutamente claro de que desde el primer día el profesor Pedro Castillo y compañía han sido arrinconados en todos los escenarios, han sido víctimas de constantes, si se quiere, pues, campañas de demolición, satanización. Y se habla mucho de que fue una torpeza política la que él hizo el miércoles último, pero también hay especulaciones que lo habrían dopado, lo habrían amenazado, porque en definitiva fue una especie de autogolpe, un harakiri, que fue una justificación para que la ultraderecha neoliberal peruana, que controla el Congreso y que tiene 93% de rechazo, repudio o reprobación, le haya dado el golpe de Estado. Y hoy quien asume la presidencia interinamente es nada más y nada menos que su vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, que en varias ocasiones dijo públicamente que si lo vacaban al presidente Pedro Castillo, porque eso ya estaba cantado, ella se iba a solidarizar, no se iba a prestar a la sucesión y también iba a renunciar. Sin embargo, hoy medio mundo ya la está catalogando a esta señora como la Yanine Áñez Boliviana, por ser traidora, por ser golpista, distinguido compañero. Bien, esta es la situación que se ha producido al comienzo de la semana, y en este momento el expresidente, podemos decir, Pedro Castillo, se encuentra detenido, ¿no es así? Sí, está detenido en un penal militar donde se encuentra también recluido el genocida y mafioso de Alberto Fujimori, estamos hablando de en el norte de Lima, hay un cuartel, ahí está detenido. Lo bueno que ya ha tenido visitas de varios abogados parlamentarios que están solidarizándose con él, porque en todo este tiempo, y si se quiere, no solo ha sido víctima de toda una arremetida inmisericordia, despiadada de la ultraderecha peruana fincada en el poder judicial, en el legislativo, en las mismas fuerzas armadas policiales que la han perseguido, han detenido hasta a su hija, la han encarcelado, etcétera, etcétera, sino que todo hace indicar que están violentando sus derechos fundamentales, porque él, aún siendo presidente, en ejercicio tenía inmunidad, pero han violado descaradamente aquello, y lo han tratado como cualquier ciudadano despojándole de esa inmunidad constitucional. Entonces está detenido, y en ese sentido, en estos momentos, hoy sábado, en horas de la tarde, en todo el Perú hay una convulsión social, hay movilizaciones por doquier, que están pidiendo elecciones generales, que están exigiendo el cierre de ese congreso que tiene más del 90% de repudio, están exigiendo que la traidora Tina Poluarte, que ya está armando un consejo de ministros ultra neoliberal, también cesen en sus funciones, el lema es que se vayan todos, y por supuesto están solidarizándose con el profesor Pedro Castillo, y exigiendo su libertad. La próxima semana se vienen paros regionales, departamentales, paros nacionales, de manera tal que todo lo que ha estado haciendo la última derecha contra este gobierno, contra los luchadores sociales, contra los revolucionarios, activistas sociales, de humillarlos, perseguirlos, estigmatizarlos, encarcelarlos y lo demás, el pueblo parece que está reaccionando y está expresando su rechazo a toda esa política de criminalización y persecución de la protesta popular, y pese a que están dándose de manera dispersa y espontánea los paros, bloqueos, movilizaciones, ya es contundente de manera tal que la propia presidenta interina usurpadora y traidora de Tina Poluarte acaba de señalar que si las cosas siguen así, ella va por las elecciones generales, porque inicialmente estaba diciendo que si va a quedar tres años más. Está interesante el panorama de la lucha de clases en Perú. Bueno, Alex Chama, me parece que si bien tenemos la mala noticia de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, tenemos la buena noticia que hay una fuerte reacción popular. En este sentido, va la pregunta, digamos, ¿de alguna manera se puede pensar en un fortalecimiento a partir del golpe, de la reacción de un fortalecimiento del movimiento popular, del movimiento campesino, de los partidos de izquierda, y del propio Pedro Castillo? ¿Cómo podemos analizar esta situación? En realidad va a ser un tema muy complicado, ¿por qué? Porque en el Perú en los últimos años mucha gente se ha denominado de izquierda y ha terminado en la corrupción, ha terminado siendo funcional a la ultraderecha. Son los casos del expresidente Ollantumala que enarboló banderas patriotas, nacionalistas y de izquierda, y terminó siendo un completo fiasco, incluso tiene denuncias, él y su esposa, por corrupción. La exalcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, que también decía ser de izquierda, terminó en la corrupción y lo admitió públicamente, incluso pidió disculpas. De modo tal que la pseudo izquierda peruana ha hecho mucho daño al movimiento popular, al movimiento obrero campesino, y en ese sentido las masas populares se han desencantado, tienen desconfianza, y para remate, el profesor Pedro Castillo, que decía ser patriota, que decía ser de izquierda, también ha tenido episodios vergonzosos, como por ejemplo cuando fue a Naciones Unidas y entre otras cosas dijo América para los americanos, cuando también está denunciado por ciertos actos de corrupción, no escandalosos como los anteriores gobiernos, pero finalmente actos de corrupción, cuando él dijo que iba a gobernar con sueldo de maestro, y hasta el día de hoy ha seguido gobernando con un sueldo privilegiado de presidente, es decir, el actual gobierno también de Pedro Castillo y Dina Boluarte, que decían ser de izquierda, se han aplazado por una serie de cuestiones en materia de política internacional, hasta han repudiado a Cuba, han repudiado vergonzosamente a Venezuela, que estoicamente resiste los embates del imperialismo y de los grupos de poder, es decir, estimado compañero, la izquierda hoy por hoy en el Perú, en términos generales, es sinónimo de oportunismo, es sinónimo de corrupción, salvo la izquierda radical del Partido Comunista del Perú, del Movadec, que a ellos sí los identifican como radicales, comunistas e incorruptibles, pero ellos son víctimas en estos momentos de una atroz política de estigmatización, encarcelamiento y ensañamiento, entonces yo confío que al calor de la lucha de clases, el movimiento obrero y popular se va a reorganizar, va a sacar lección, que tenga mucho olfato político para elegir a sus mejores hijos e hijas, ¿por qué? Porque si se dan las elecciones en unos meses, quien va a estar en mejor situación de organización, sin la menor duda, es la extrema derecha, la centro derecha y la llamada izquierda popular, tendrá pues que hacer una especie, si se quiere, de filtros y denodado trabajo de concientización, organización y movilización, para que puedan tener representantes que en el marco de la democracia liberal, representativa, burguesa, se pueda viabilizar lo que es una asamblea constituyente con y para el pueblo, una nueva constitución para restituir derechos y libertades fundamentales que le han conculcado al pueblo perón en esos 30 años de neoliberalismo y además para defender la patria que en esos momentos es víctima de saqueos, contaminación desproporcionada y vergonzosa. Muy bien, Alex Chama, estamos en la hora de nuestro programa, pero te pedimos, ha sido muy conciso y muy profundo el informe que nos bristaste en estos pocos minutos, una conclusión de las perspectivas, en concreto, esta pregunta, además del Partido Comunista, ¿hay posibilidades de algún frente de la izquierda más radical, más consecuente, para hacer frente a la situación y poder darle contención a esta gran movilización que se está planteando en el Perú? Pese a la estigmatización, persecución y encarcelamiento de los luchadores y revolucionarios más consecuentes del Perú, confiamos que los mejores elementos del campo popular que han estado cercanos al Partido Comunista del Perú, Maoista o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru Guevarista, confiamos que sus mejores hijos e hijas en medio de estas complicadas circunstancias en el marco del trabajo de Frente Pan a fundirse con las organizaciones populares, sociales y confiamos que muchos de sus simpatizantes ya lo están haciendo y con su experiencia, con toda su trayectoria y por supuesto pues con esa combatividad, consecuencia, dignidad, confiamos que tiempo al tiempo y ojalá que en corto tiempo tengamos muy buenos elementos del pueblo para que puedan reconducir al pueblo que hoy se está batiendo en las calles, que está siendo reprimido salvajemente en estos momentos, se está aplicando un terrorismo de Estado, están deteniendo agentes civiles, a muchos movilizados en el centro de Lima y en otras importantes ciudades pero el pueblo peruano no se deja de luchar y toda esa política de desprecio, de excursión representada en sus mejores hijos entre ellos el presidente Castillo que con sus luces y sombras es distracción popular se está concretizando en masivas movilizaciones, Lima ya está siendo aislada del sur del Perú, lo propio se habla que va a ser aislada del centro y ojalá en el norte porque en Lima se concentra en una población de 12 millones de personas la mayor reacción la gente más conservadora que gracias a 30 años de neoliberalismo de una manipulación mediática los ha domesticado que en pleno siglo XXI siguen creyendo en la mafia de Fujimori y Mendecinos es decir han idiotizado a la ciudadanía limeña que en las últimas elecciones prácticamente le dieron el triunfo a la señora Keiko Fujimori a sabiendas de que es lideresa de una organización criminal e hija de un mafioso como Fujimori entonces el pueblo peruano está entendiendo que tienen que luchar porque sin lucha no hay victorias pero también que tienen que potenciar su organización y una vez más recalcamos que esperemos que surjan líderes en el marco de la lucha de clases que se fundan los mejores líderes dirigentes para que asuman responsabilidades y puedan contribuir a la democratización de la sociedad peruana por último son cuatro las principales exigencias que hoy el pueblo peruano está exigiendo elecciones generales que se vayan todos lo han sacado a Pedro Castillo que se vayan los parlamentarios incluyendo los parlamentarios traidores al propio Pedro Castillo segundo se está pidiendo que se viabilicen mecanismos para que se encamine una nueva constitución a través de asamblea constituyente tercero se está exigiendo que se viabilicen pues políticas en el que el pueblo peruano tenga más derechos políticos porque al pueblo peruano en estos 30 años del neoliberalismo se le niega derechos políticos y una expresión de aquello es el mismo Pedro Castillo que repetimos en menos de 16 meses desde el primer día hasta el miércoles ha sido permanentemente hostilizado vilipendiado despreciado etcétera etcétera hasta que han consumado el golpe de estado y un cuarto elemento que está pidiendo la ciudadanía del Perú es que la prensa basura así la llaman a la prensa reaccionaria deje de estar pues teniendo financiamiento estatal y con aquello pues diabilicen procesos de manipulación domesticación hacia el pueblo mi distinguido compañero bueno Alex Chaman agradecemos también a la operación de la radio que nos ha otorgado estos 7 minutos extra porque tu informe tu contundente informe se lo ganó también así que todos aquí agradecidos con vos y con el informe que nos has brindado muchas gracias Alex Chaman compañero y estamos en comunicación permanente gracias por la solidaridad con el pueblo peruano sus mejores organizaciones y sus mejores hijos estamos en contacto un abrazo chau 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 ha